... Bueno, una tarde creo que distinta que se ve en San Carlos de Balecho porque hay una percepción que tiene que ver con el reclamo pero que se ve sin baterías políticas, sin otra cuestión donde vemos cámaras, donde vemos gremios donde antes por ahí veíamos enfrentamientos hoy vemos a UNADOS visualizando, no reclamando pero sí haciendo visible esta situación que hay en el país y que afecta tanto a Bariloche y al turismo Bueno, y hoy abrazando al aeropuerto ¿Cómo percibe esto de su diciembre? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos La verdad que lo que dijiste es algo no menor que Bariloche realmente esté representado todos los sectores, tanto empleados, como sindicatos como comerciantes, como empresarios acá no hay ninguna bandera política que quede claro, nadie organizó esto esto es algo de los vecinos de Bariloche que ya no soportan absolutamente más no poder trabajar El reclamo es fundamentalmente para el gobierno nacional yo creo que el turismo no está prácticamente en el radar del gobierno o sea, nosotros tenemos que entender que el turismo es algo que le da de comer a muchas ciudades de este país Bariloche es un gran ejemplo somos muchas, pero Bariloche es un ejemplo lamentablemente es como que sentimos que no estamos en el radar vos tenés la industria, tenés el comercio, el mercado financiero, el campo te puedo nombrar miles de rubros que estuvieron abiertos prácticamente todo el tiempo el turismo, cero o sea, de cuarentena pasamos a seis meses de cuarenta días, entonces lo que necesitamos es alguien que tenga un plan y no pedimos ni que piensen demasiado o sea, que copien lo que están haciendo países europeos lo que están haciendo otros países que lo copien porque no lo están haciendo mal entonces, de alguna manera si los otros lo pueden hacer nosotros también lo podemos hacer somos los mismos humanos y es el mismo virus así que, de alguna manera podemos llegar a empezar a tener el trabajo que necesitamos primero una enorme expectativa y un enorme compromiso por lo que representa la expresión popular cívica y ciudadana de esta manifestación que reclama algo que es indispensable para nuestra ciudad que es la reapertura de los vuelos por supuesto una frustración que nos pongan las fuerzas de seguridad para impedir algo que debiera ser natural que es ingresar al aeropuerto mucho más a darle un abrazo los barilochenses quieren su aeropuerto lo necesitan y querían abrazarlo entonces, lo primero que me sale es la frustración de que se nos impida algo tan elemental como darle un abrazo al aeropuerto y después, yendo a la cuestión de fondo la importancia de que las autoridades nacionales tomen conciencia que no es posible para nuestra localidad seguir sin esta actividad indispensable que además ha sido probado en todo el mundo la Argentina es el único país que no está volando que con debidos protocolos no representa ningún riesgo sanitario por tanto, parece insólito que a seis meses del 19 de marzo que fue el último vuelo estemos todavía con el aeropuerto sin operar la verdad que siempre primero aclarar con todo el respeto a todos los que ponen el cuerpo en la parte sanitaria pero bueno es una realidad que es crítica a nuestra situación y cuando uno dice nuestra situación no es solamente el privado sino que estamos hablando de los empleados de los temporales es muy amplio nosotros tenemos dos temporadas tenemos invierno y verano ya perdimos la de invierno haciendo muchísimo esfuerzo y tenemos que tener una luz el tema de la luz no está Matías y se complica uno escucha hablar al ministro de transporte a Meoni lo escuché la otra vez en una nota y decía que estaban trabajando en la reapertura de los vuelos y hoy escucho a uno de los doctores que acompaña al gobierno y dice que es inviable abrir los aeropuertos o sea no se ponen de acuerdo entre ellos y tiene que haber un plan estratégico para que nosotros sepamos si no digamos cerremos Bariloche y ya está estamos hablando de trabajo no estamos hablando que nos den subsidios de eterno no estamos hablando que no cuidemos a los vecinos yo soy de Bariloche tengo mi mamá grande tengo mi hermana que es socia mía con asma o sea yo no quiero que se mueran eso es claro la sociedad no estamos protestando para que se abra todo y que nos infectemos todos sino que tiene que haber sí o sí un plan de parte de la provincia y del gobierno para poder llegar a donde ese es el tema a donde vamos a llegar y el plan la verdad que ver tanta convocatoria es gratificante por un lado la realidad es que a veces uno planifica estas cosas y después necesitamos que la gente nos acompañe y apoye la iniciativa hoy realmente nos sentimos muy respaldados el turismo en Bariloche somos todos y creo que en este tipo de convocatorias queda manifestado la idea era poder ingresar al aeropuerto y hacer la foto de este abrazo desde adentro no se pudo abrazamos la pista es cierto la realidad nos está agobiando estamos emocionados por el acompañamiento de todos los sectores sindicatos empresarios comerciantes vecinos de Bariloche y todos bueno con esta idea de lo que necesitamos es trabajar todos queremos trabajar y queremos que la ciudad vuelva a estar al 100% funcionando respetando protocolos medidas y todo pero bueno la gente quiere volver a trabajar respecto de este entre comillas anuncio o este trascendido de la apertura de vuelos nacionales a partir del 1 de octubre como lo recepcionan hay confirmaciones o es un trascendido un rumor lo recibimos con mucha ilusión con mucha esperanza confirmaciones no hay nada es decir por escrito todavía no hemos visto ningún papel seguimos intentando y lo vamos a pelear para que así sea no hay nada 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 no hay nada